Hola a todos, miran un nuevo video en mi canal. El día de hoy será un día conmigo como médico pasante. Yo estoy haciendo pasantía médica en un centro de primer nivel, lo cual es como una mini clínica, un centro donde se le da atención primaria, o sea, lo básico, esencial de salud a las personas de la comunidad. A mí me toca trabajar en un lugar que me queda relativamente lejos, porque duró media hora todos los días para llegar al centro. Pero, o sea, sí es lejos, pero no es tan tan lejos. Se me hace más tiempo porque se hacen muchos tapones, muchos semáforos y todo y todo y todo. Trataré de grabar lo más que pueda hoy. Ojalá no tenga muchos pacientes para así poder tener más tiempo para grabar y enseñar lo que yo hago. Y nada, acompáñenme y espero que les guste este video. El lío que tengo yo en mi mochila es otro video más padre, señores. No encuentro ni la pintera. Déjame sacarte el tamaño, ¿sabes? Dios mío, ve, 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 ahí yo tengo de todo. En este momento voy a empezar a dar consultas. Si es que encuentro una hoja para escribir, ¿por qué no encuentro? Y cuando termine la consulta, pues les enseño todo lo que hay en mi escritorio. Pero, pero, afortunado tú. ¿Cómo que dice mi abuela? Bienaventurado tú, que yo te saque mi blog. Ok, señores. Hay que, eh, eh, los gritos del niño no me van a dejar. ¿Pero sería como una música de salvo? Nada, señores. Eh, eh, terminé de dar consulta ya. Pero, pero, aquí no todo es dar consulta. Entonces ahora yo tengo que hacer lo que le dicen el epi. Que a Beniche le encanta ser, Beniche, mi compañero. Ese es mi parte favorita. Tengo que hacer el epi, que básicamente es como, eh, yo lo explico mejor ahorita, cuando yo lo estoy haciendo mejor. Y haya más silencio y paz. Nada, señores. Aquí, checando los nuevos farms. ¿De qué? Los nuevos farms. Sí, eso es un inglés moderno acá. Gracias. Gracias, igual. ¿Usted qué? Que yo soy malísima con palmas. Yo soy malísima, pero... Es un inglés. Pero algo me dice que no sabe más que yo. No. Digo algo. Diga algo para la cámara. Estamos haciendo un vlog. Los que son ricos, aquí, que me den 100 pesos. ¿Pero qué usted quiere 100 pesos? Para mandar a comprar fundas a la basura. Dígale a la candidatura, ¿no? No. ¿No te lo haces bien para los niños? Ella ya tiene una gripe. Que parece un cajón. Bueno, eso tiene antialérgicos. Ramona. Dígame. Diga algo para el video de YouTube, que usted va a salir en las redes. ¿Cómo es? Que diga algo. Ella está sola, señores. Que diga algo. ¿Qué? ¿Algo? ¿Eso es lo que usted quiere que yo diga? ¿Quién es su pasante favorito del centro? ¿La? ¿Su pasante favorito del centro? ¿Su pasante favorito del centro? Ay, ay, ay. Son tantos. Ay, yo digo que son tantos. Nada más somos dos. Nosotros no somos espimos especiales. ¿Ella quiere más peniche? Hasta le tiene sobrenome. Yo le quiero a todos, pero no me encariño con ninguno. Ay. Claro. Es que yo sufría mucho cuando se iban los pasantes. Ah. Y después no venían a visitar, ¿no? ¿Por qué? La vamos a la vuelta. Los pasantes, ay, sí, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo. Nadie es que vuelve. Y siquiera me llaman después de que te vayas. Yo vuelvo. Bueno. Vamos a ver. Usted sabe que usted es mía ya. Decora. Mira, ya no me crees. Ay. Ya, charama. ¿Para? ¿Para? ¿Qué te dice? Mi familia. Vamos a hacer un tour de que hay en mi consultorio. Ahora sí. Ok. Aunque en mi escritorio casi no hay nada hoy porque... Ok. En mi escritorio siempre hay de todo, señora. Pero... Porque el pernicho todo me lo quiere poner aquí. Pero hoy está relativamente vacío. Ah, porque el pernicho deja todo aquí, pero Ramona carga todo de aquí. Porque ella dice que todo es de ella. Todo lo que está en mi escritorio ya dice que es de ella. Y se lo lleva. Que eso es de enfermería, que eso es de enfermería y se lo lleva. Tortura. ¿Qué es lo que hay en mi escritorio? Empezando con Ramona. Eso es lo primero que hay en mi escritorio. Ramona. Muchos regueros porque vinieron los visitadores médicos. Todos trajeron todo esto. Los visitadores médicos. Entonces está eso. Están estos medicamentos que Ramona me dejó aquí hace 500 años. Yo no uso eso. Cada ocho horas. Hay que tirarlo ya. Esto me lo dio la doctora Pérez. ¿Qué? Un lubricante. Ahí hay cuatro. ¿Puedo hacer mi tour? ¿Tres? En silencio. Le sobra una. Le sobra una. Y la otra grande. ¿Son dos? Sí. ¿Vamos a esperar que yo te vea? Cada ocho. Ah. Vamos a esperar que yo te vea. Ya hablaba yo. Usted me habla duro. Oye, oye. Pero sonriéndose. Porque si me habla duro con su cara dura. Uy, pero bueno. Que yo le digo que me habla duro. Pero sonriéndose. Porque si me hablan duro con la cara dura. Ay, no, Ramona. Yo creo que es guapo. Usted es un malcriado. Señora, quita la doctora Calera. Sedosa. Porque yo soy la mujer de Ramona. Sí. Pero yo sí me quiere mami, ¿qué te? No. Ella le llamaba un de porcentaje mami. No. ¡Ya sí! Aquí. Hola, doctora. Diga hola al vlog. Hola. ¿Quién está la entre la cámara? ¿Qué paciente es suyo? Hello, tricón. Ah, ok. ¿Qué paciente es suyo? ¿Qué paciente es suyo? ¿Qué paciente es suyo? No, no, puede decir. ¿Qué paciente es suyo? No, 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 no. ¿Qué paciente es suyo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que estamos diciendo que yo le pregunté a Ramona cuál es su pasante favorita. Y ella lo quería decir y yo le dije que es Peniche, el muñeco de ella, como ya le dice. Pero entonces yo dije, pero yo sí soy la favorita de Jossi. Yo le dije que yo no tengo favoritos. Ya que no le hago cariño a ninguno como antes. Hay que querer un guay a todos. A mí sí tenés su cariño. A mí sí tenés su cariño. Ya nosotras nos quedamos, nos queremos. Como ustedes saben, pero no así como con ellos. O como alguien. Bueno, para mí hay que quererme porque yo soy de aquí ya. Yo no he mudado al barrio. No, pero la doctora, Brenda, Rosalia. Todas dicen así. Y después se van. So pretty. Así que ya todo el mundo se está yendo. O sea, todo el que trabaja en la tarde de la mañana se está yendo del centro. Y hay más silencio. Así que ya sí les puedo mostrar qué hay en mi consultorio. Ahora que estoy sola voy a aprovechar para arreglar un poquito. Esta matica, que son como de la vida. Esta pascua. La dejó la pasante pasada aquí. Y yo como que nunca la he quitado. Siempre la he dejado a él. Este medicamento, como le había dicho, la molestia de la química. Porque ya se los da los pacientes. Porque ya casi se están venciendo. A mí se me olvida como quiera. Ahora, tengo esto. Baja lenguas. Tengo todos los folder y papeles que necesito a la hora de dar consulta y todo. Este es como mi archivo. Porque como podrán ver, mi escritorio no tiene gavetas. Se supone que tenía gavetas, pero ya no tiene gavetas. Entonces, por eso está todo esto ahí. Estos son los recetarios de las indicaciones, de analíticas, de imágenes, laboratorias y demás. Esto es una guía diagnóstica de tratamiento que se utiliza en los centros de primer nivel. Es una obligación que cada pasante tenga uno de estos en su escritorio. Porque si no sabemos tratar algo o estamos perdidos con algunos síntomas o algo con algún paciente, aquí se pueden buscar por síntomas o por diagnóstico. Y te da una guía de cómo tratar lo que sea que tenga el paciente. Obviamente tengo un calendario en mi escritorio. La manita limpia que todo el mundo me acaba. Porque yo le digo, yo siempre tengo de todo aquí, pero todo el mundo me lo acaba o me lo coge. Estos son todos los medicamentos que me trajeron la visitadora del médico hoy. Mi computadora, porque estoy ahora mismo trabajando en el EPIC. Que les había comentado ahorita que es como un informe semanal de todos los pacientes que se ven en el centro. Eso yo les tengo que enviar todos los lunes, pero yo siempre lo empiezo los viernes para que no se me acumulen y llevar y mandarlo a pienso. Hoy está vacío porque siempre está lleno de muchísimas cosas. Yo siempre tengo anestesia, o sea, todo viene a parar aquí, algodón, anestesia, de todo. Pero cuando lo vienen usando, lo utilizan y no vuelven y lo ponen aquí. Cuando yo me voy, mi escritorio se ve así como el de Peniche, que ya se fue porque tuvo que ir llevando los papeles. Esta cosita, yo siempre lo tengo aquí lleno de alcohol, pero se acabó el alcohol. Así que, no hay alcohol. Sí, increíble, se acabó el alcohol. Estamos esperando que nos llegue el alcohol. Así los en el consultorio, yo voy con Surcazai y Peniche, que es mi compañera, de este lado. Voy a aprovechar ahora también para contarles, o decirles, o no sé, que, como pueden ver, un médico pasante no solamente da consultas y atiende personas, sino que nosotros tenemos mucho papeleo que llenar, muchos informes que hacer y mucho, como mucho trabajo de oficina. De 12 a 1 es hora de comer, pero el centro no se puede quedar solo. Entonces, se supone que en este momento, de 12 a 1, yo como, pero hoy me escribió la conserje de aquí, que está de vacaciones, que me va a traer comida, porque ella vive cerca. Casi todos los que trabajan aquí, viven cerca de aquí, o sea, viven aquí mismo, en la comunidad. Llevándome los chismes en el tiempo libre, ya te anuncio, los chismes de la farándula. Señores, ha llegado Zuleika. Hola, ¿cómo están? Ella no se va a hacer problema. Ha llegado Zuleika, miren, ella estaba muy normal y se la jala en esa sitio, y desde que yo le dije que él iba a grabar, miren como ella se puso, ahora no dice ni jim. Nervio, hola, ¿cómo están? Suscríbete a la de Yamile. Ah, pero por lo menos me da promoción. Claro, claro, sí, suscríbete. Denle like y ya suscribiste. Yo te lo sabía. Tenemos que averiguar qué es lo que hay en la mochila de Yamile. Ah, sí, ella quiere que averigüemos qué hay en mi mochila que yo traigo para el trabajo, pero eso va a ser un video totalmente diferente. Ya lo sabré. Porque hay demasiadas cosas ahí. Hay demasiadas cosas ahí, no, otra cosa aparte. ¿Qué más? Ya más nada. Gracias. Gracias, ya te puedes relatar. Ya, no hay más. Muy bien. Ah, que los mosquitos prefieren la sangre del grupo O. Yo soy opositivo. Yo soy opositivo. Dice, hay un factor genético que se relaciona con nuestro olor corporal que nos hace más o menos atractivos para los mosquitos. Bien. Comida para todos, buen provecho. Suscríbanse, manito arriba, la campanita de Yamileta Vela. Señor, nos trajeron comida para que ustedes vean que aquí no se pasa hambre. Salar, osh. El aguacate, como buen dominicano. Muy bien. Habichuelas. Como buen dominicano. Comida dominicana. Claro. Ay, ¿tiene un olor? Sí. Huele bueno. Me dio como un chin. ¡Guau! ¡Guau! Tu oreja y pastelón con arroz blanco. ¡Guau! Pero una cosa... Yamileta Vela, suscríbete a la campanita. ¡Otra vez! ¡Aquí está la deliciosa! Está bueno. Sí, delicioso. La gente es mañosa, señores. Se duele a usar el pollo. Dí algo sobre mi persona, para que mi público me conozca. Yamileta Vela es una buena persona, es una persona muy humilde, muy comprensiva, es una persona muy inteligente, muy activa, te saco la sonrisa a pesar del problema que usted tenga. Yo le pago para que diga eso, señores. Y no, trata de ponerse en el lugar del otro, la admiro mucho porque es una persona muy buena. ¡Guau! ¡Guau! Señores, y hasta aquí el video de hoy. Acabo de llegar a mi casa con mucho calor, con mucho sueño. Me voy a bañar y a dormir un chin y descansar y todo y todo y todo y todo porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias por acompañarme en este día a trabajar. Y nada, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir y déjenme en los comentarios ideas de videos que quieran ver aquí en mi canal. Se cuidan, vacunense y no se aloquen. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!